Bueno, 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 y seguimos con la música transmitiendo desde la soleñita de Acuchitlán esta bonita vez para bailar, sabrosón, el pulpo de las Carolinas Una vez bailaba yo con mi novia en el cañao yo bailaba cerradito y ella bailaba pecao le apretaba la cintura y yo estaba entusiasmado cuando mire a mí se grita que me tiene el ojo clavao cogí la pareja entonces y le di la vuelta entera y así le dije a mi novia, pareja que ya era mi suena negrita de atripe espanto, mirá que yo estoy somocado mejor bailemos abiertos porque se me ha refinado Enseguida vi a mi suena comentando entre la gente ay que ayer no tengo yo tan pulido y tan decente yo por dentro me reía y yo estaba entusiasmado vieja bruja si me viera cuando ya ando arrinconado pero para complacerla y seguir en la corriente se relleno a mi novia, seguí bailando decente y para completar el cuento y hacer todo bien en el caño bailando siempre bailando, cambiando yo este besito bueno bailemos abiertos que me ha refinado vos me vueles suelto, no quiero saltado pegando la espilla, se vuelve a peinado y si ahora me mira, me tiene el ojo clavao y ahora damas y caballeros, les presento el jabón me lupo bien, bien, bien bien, bien, ya Para que tanto movimiento Ese movimiento Bueno, 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 bueno Y ahora Seguimos con el movimiento musical De la cumbia Y vamos a enviarles ahora Rápidamente El sabor de la cumbia Y a bailar lo que estamos todos juntos A ritmo de la costa Ejejejeje Música El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y todito el mundo dice El conjunto El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y todito el mundo dice que el conjunto se perdió No está perdido Está en color Estoy tocando el conjunto mar azul No está perdido Está en color Estoy tocando el conjunto mar azul Ejejeje 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 Con Junto Marasú no tiene comparación Donde quiera que les toplan se quedan con emoción El Conjunto Marasú no tiene comparación Donde quiera que les toplan se queden con emoción No está perdido, no está con luz Este togando y el Conjunto Marasú No está perdido, no está con luz Este togando y el Conjunto Marasú ¡Ándale! Llegó el sabor Y así acabará ¡Llévenla! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Y nos vamos Sigan a bailar Sigan bailando Vuelta, 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 vuelta Ahí quedó Sigan bailando